Don Amadeo Cabrera es un campesino salvadoreño que en los últimos días se ha convertido en todo un rockstar de las redes sociales luego de que se viralizara como realizó un trámite para solicitar una copia de su acta de nacimiento. Los hechos ocurrieron en el registro civil en Arcatao, Chalatenango, en El Salvador, hasta donde Don Amadeo llegó dispuesto a tramitar su documento, pero sin contar con un solo centavo. Video, Carlos Rivera tuvo un hijo pero murió, asegura Videntela. Reacción del empleado era tanta su necesidad de este documento, que luego de realizar todo el trámite y cuando estaba lista el acta, sacó de su maletín tres manojos de cilantro y los ofreció como forma de pago. Por error. En el sistema, Chedragui vende ropa a un peso y la gente enloquece el empleado, del que no se ha revelado. Su identidad, aceptó el gesto del anciano y le recibió el cilantro como forma de pago, lo que ha sido aplaudido por los internautas. Finalmente, Don Amadeo salió triunfante y con su documento en mano. ¡Suscríbete al canal!